Jesús perdonó, por eso, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, Aleluya, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor, a los más malos Él salvará, como promete, así lo hará, en Él confía, oh pecador, vida eterna, le da el Señor, cuando Dios, cuando Dios, Aleluya, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor, el juicio viene, ahí estarás, si le rechazas, no te detengas, ven a Jesús, Jesús, quien tus maldades llevó en la cruz, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor, que maravilla, Cristo mostró, por el pecador, el que creyere, salvo será, goces eternos, Él disfrutará, cuando Dios, Aleluya, 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 en la cual el pecador, en la cual el pecador, se lavó, se lavó, le verá con favor, amén. ¿Lo creemos? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, no, 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 no pasarán. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, y se siente. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, amén, se siente la presencia del Señor. Está sonando la séptima trompeta, a prepararnos como un pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te dice el ángel, ¿qué quedarás en la tribulación? Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes, que la Biblia lo dice, el que de Dios oye el amor de Dios. Estás orando la séptima trompeta, a prepararnos como un pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te dice el ángel, si tú rechazas lo que te dice el ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes, que la Biblia lo dice, el que de Dios oye el amor de Dios. Tú bien lo sabes, que la Biblia lo dice, el que de Dios oye el amor de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor, vamos a orar por las ofrendas, parte del servicio a Dios. Amado Señor Jesús, estamos tan agradecidos contigo por la vida que nos das. Gran privilegio de nos reunir una vez más en este lugar bajo tu sangre. Y como parte de ese servicio, Señor, traemos nuestras ofrendas, el cual es el fruto del trabajo que te ha permitido a cada uno de tus hijos, rogando que tú le multipliques en mi corazón cada una de sus ganancias. Bendice a sus patronas, bendice a cada una de sus actividades. Todos lo hagamos delante de ti, rogando tu bendición. En el nombre de Dios, Jesús Cristo. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gracias, Cristo. 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 Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Y dile con todo su corazón. Yo le amo, yo le amo, Señor Jesús. Yo le amo, yo le amo. Yo le amo. Y así damos paso a la palabra diciendo yo le amo. 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 Una vez más yo le amo. 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 Dígale con todo su corazón. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Vamos así a orar. Amado Dios y eterno Padre, una vez más ante tu divina presencia, nos allegamos ante ti, agradecidos contigo por concedernos un día más de vida sobre esta tierra. Dándonos la salud y la buena disposición de estar en el lugar del deber para venir a alabarte, glorificarte. Magnificar tu santo nombre, darte a ti toda honra, toda gloria y tu alabanza, pero también vinimos a la expectativa para que tú nos hables por medio de tu palabra, circuncidas nuestras mentes, preparen nuestros corazones y que al hablar tu palabra pueda caer en buena tierra. Amado Dios, como tu siervo, me reporto al servicio tuyo, pido la inspiración y la unción y que seas tú el invitado preeminente, que se pase de medio nuestro de principio a fin y que al final todos unánimes podamos darte a ti toda honra, toda gloria y tu alabanza. Nos abandonamos en tus manos, pidiéndote que nos perdones si en algo te hemos ofendido, si te hemos fallado en pensamiento, en palabra o de hecho, permítanos, amado Dios, haya gracia y favor delante de tu santa presencia. Así que, amado Dios, pedimos que tú seas quien nos bendiga por medio de tu palabra y que al final todos unánimes podamos darte a ti toda alabanza y toda gloria y oramos por aquellos que no han podido venir, por algún motivo, los que están viajando, que tú los guardes, los preserves y los traigas con bien a sus hogares también. Así nos abandonamos en tus manos, diciéndote gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por lo que tú estás haciendo y gracias por lo que tú has de hacer en favor nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. ¿Por qué no volteas a su hermano que está a su lado? Y le dice, hermano, qué bueno saludarle. Dios le bendiga y darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno. Y así nos cantamos este hino, Ayer un buen amigo, mi amado Salvador. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador. Le daré lo que Él ha hecho para mí. Ay, ando me he perdido, mi digno pecador. Me salvo y hoy me guarda para ti. Me salva del pecado. Promete estar conmigo, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya. Él consuela mis tristezas, me quita todo a pan. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Él es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Señor, si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya. Aleluya. La victoria me segura, poseo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Soy creyente fiel, con él a demorar. Llegándome a la gloria, de ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Le damos su gloria al Señor. Gloria a Dios. Si me acompañan en Mateo, capítulo 7, y son tan amables. Si alguien nos visita en esta mañana, también le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Y también saludamos por este medio a los hermanos que están conectados a la Internet. Donde pedimos una especial bendición de parte del Señor para ellos. Y que al escuchar la porción de la palabra, pueda ser de aliciente y también de ayuda. Ya que el tema que estamos tratando, es bueno poder nosotros estar un poquito empapados en ello, para poder saber cómo responder cuando de pronto entra ese diálogo, que es uno de los casos o los problemas más concurrentes en todo lugar donde se encuentra el ser humano sobre esta tierra, lo que es el problema de casamiento y divorcio. Hemos estado hablando de que voto es casamiento y mirando un poquito lo que son los dos cimientos. Cuando hablamos de los dos cimientos, es porque el ser humano, al tomar su decisión en lo que piensa, nos vamos a un extremo y los dos extremos son malos. La verdad está toda dentro del centro de la palabra. El profeta dijo, nosotros somos cristocéntricos y hemos dicho, al centro de la palabra, a un lado nos vamos a un extremo y al otro lado, al otro extremo. Él lo llamó el arminismo y el calvinismo. Y cuando habló del calvinismo y el arminismo, entonces dice, ambos están errados. Las dos respuestas que nosotros damos al concepto humano, dice, pueden estar erradas. Cuando decimos, no se puede casar, y otros dicen, sí se puede casar, dice, ambas están erradas. Porque solamente hay una verdad. Y dijo el profeta, donde quiera que haya una pregunta o una inquietud, debería haber una verdadera respuesta. Y esa la encontramos por medio de la misma palabra. Entonces dice en Mateo capítulo 7, el verso 24, hablando de edificar la casa, que es lo que nosotros queremos. O sea, edificar nuestra casa en el lugar correcto, conforme el Señor demanda. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, pone en obediencia la palabra, le compararé a un hombre prudente. Y cuando hablamos de la palabra prudencia, estamos hablando de las diez vírgenes. Dice, cinco insensatas y cinco prudentes. Y cuando hablamos de las cinco prudentes, nos estamos refiriendo a la que pone por obra lo que es la obediencia a la palabra, y nos estamos refiriendo a lo que es la novia. Dice, la palabra prudente es sinónimo de avisado, discreto, y una persona que previene. Lo cual, prudencia es virtud que hace prever y evitar las faltas, peligros y errores. Y luego dice que esta persona, al actuar de esta manera, o sea, prudente, siendo avisado, discreto, entonces va a edificar su casa, ¿dónde? Sobre la roca. El verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La palabra insensato es que no tiene sentido, sinónimo de absurdo, y lo llevaría como, el profeta lo coloca en una forma de demencia. Entonces, eso es lo que quiere decir en el diccionario la palabra insensato, lo cual es demencia, y el profeta dijo, todo esto va a terminar en demencia espiritual. Y luego dice que esta persona, al no poner cuidado y obediencia a la palabra, edificó la casa, ¿dónde? En la arena. Entonces, al ser edificada en la arena, puede venir cualquier viento, vientos son doctrinas, cualquier concepto, y derrumbar esa casa que está edificada en la arena. Pero el que está edificado en la roca, esa casa no, puede prevalecer, aunque vengan émpetus, vientos, bueno, lo que golpeé, dice, se va a mantener siempre anclada en la palabra. En 1 Corintios capítulo 7, si son tan amables, 1 Corintios, tomando las escrituras como base, 1 Corintios capítulo 7, hablando de que voto es casamiento. Dijo el profeta, lo que caza no es el pastor, no es el notario, no es el magistrado, no es el cura, en lo que caza a una pareja son los votos. Dice, voto es casamiento, y cuando se da el voto, ese voto es hasta que la muerte lo separe. Ustedes miren lo que dice el verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, ¿qué dice la Biblia? Libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Ese con tal de que sea en el Señor, estamos hablando de una persona que es creyente, enviuda, y Dios le da la libertad para que pueda nuevamente formar un hogar, pero dice, con tal de que sea, o sea que la persona con que tiene que volver a tomar esa decisión, es una persona que también esté caminando en las filas espirituales. Luego dice el verso 40, pero en el juicio más dichosa será si se queda así. Y yo pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Si nos vamos una hoja hacia atrás, en el capítulo 6, verso 10 al 11, entonces aquí encontramos los que están unidos en matrimonio, mire, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué dice? O sea, si la mujer se separa del marido, ella debe de quedarse así como está o reconciliarse con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿cierto? Bueno, vamos a ir a Mateo, Mateo, si son tan amables, el verso 10, Mateo, capítulo 10, y Jesús fue confrontado con este problema de casamiento y divorcio, Moisés también fue confrontado con ese problema, el apóstol Pablo también tuvo que confrontarlo, y no somos la excepción, en este día también nos toca confrontar este mismo caso, este mismo problema. Entonces dice aquí Mateo, capítulo 10, el verso 6, en el principio de la creación, ¿qué hizo Dios? Dice, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El verso 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, tenían todavía la duda, ¿no? Perdón, Marco 10, Marco 10. Sí, yo sé que está moviendo las hojas y decía, es porque no la han encontrado dentro. Marco 10. Marco 10. Verso 6. Lo leemos nuevamente. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En el verso 10, nuevamente los discípulos en casa, allí reunidos, volvieron a preguntarle de lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudiare a su mujer y se casa con otra, ¿qué hace? Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué hace? comete adulterio. Pueden tomar sus asientos. Pero vamos a ir ahora hacia Mateo. En Mateo 19, el verso 8, Mateo 19, verso 8, ¿lo tenemos? Hablando, Jesús les dice, y por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio, o sea, aquí viene la respuesta, más al principio, y yo digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Entonces, aquí hay una salvedad, la salvedad está en el verso 9, dice, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí es donde está la clave, no por causa de adulterio, sino por causa de fornicación. Entonces, en el mensaje más al principio no fue así, dice el Espíritu Santo a través del séptimo ángel, cuando Dios dice algo, Él no puede alterar su palabra. ¿Qué decimos? A ver, ¿qué decimos nosotros? Cuando Dios dice algo, Él no puede alterar su palabra. Ha sido dicho perfectamente, y así permanecerá para siempre. ¿Qué decimos nosotros? Tenemos que decir amén a la palabra. Si Dios es eterno y infinito, su palabra es igual a Él. O sea que tenemos que entender que la palabra es infinita y la palabra es eterna y lo que nosotros miramos aquí dentro de la Biblia son los pensamientos de Dios. Entonces, debemos de quedarnos con el escrito está y el así dice el Señor. ¿Cuánto lo pueden creer? Ellos estaban enseñando y dando a los hombres el derecho de divorciar a su esposa y Jesús dijo más el principio no fue así. Entonces, ¿qué estaba haciendo lo que sucedió con Moisés? Estaba dando lo que se llama la carta de divorcio. Dice, pero eso fue por dureza de los corazones no de Moisés, de las personas. Pero cuando viene Jesús dice estamos en el mismo problema. pero siendo de la palabra tenía que quedarse con la palabra porque Moisés era el laor de la ley pero Jesús era Dios hecho carne, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y luego él dice Jesús más al principio no fue así. Ellos dijeron Moisés les dio les dijo que podíamos obtener una carta de divorcio. Jesús dijo más al principio no fue así. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros al principio? El mensaje del séptimo ángel. ¿Cuánto lo pueden creer? El mensaje del séptimo ángel nos lleva al principio. Entonces, cuando Dios dijo eso allá en el principio, eso no puede ser cambiado por nada. ¿Qué decimos? En el mensaje no temas. Dice lo que tenemos ahora es una generación pecaminosa y adúltera. ¿Cómo cree usted que está el mundo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Una generación pecaminosa y adúltera. Fíjese en el adulterio. Fíjense en los divorcios. ¿Lo estamos viendo? Vemos adulterios y vemos divorcios. Nuestras mujeres andan sueltas semejantes a cerdos salvajes. Suena duro, pero lo dice el profeta. Y no era el profeta, era el Espíritu Santo a través del séptimo ángel. Nuestras mujeres andan sueltas semejantes a cerdos salvajes. Eso es exactamente la verdad, andan sueltas. ¿Y qué hace el juez referente a este problema? Les concede el divorcio. La Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo no creo en el divorcio. No, señor. Dios es el que junta el hombre con la mujer y así deben de vivir por toda la vida. ¿Qué dicen ustedes? Deben de vivir así por toda la vida. Nuestro pueblo pentecostal hoy en día andan permitiendo hombres divorciados y ellos viviendo con dos o tres mujeres distintas colocándolos como diáconos en la iglesia y es una vergüenza una desgracia al nombre de Jesús. Entonces sabemos que la Biblia nos dice que un diácono debe ser marido de una sola mujer. ¿Sí estamos bien? Y dice que un sacerdote el predicador debe ser marido de una sola y el requisito para ser un diácono y para ser un predicador la esposa debe de haber sido virgen. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. Entonces yo tengo que hablarles de estas cosas porque ustedes necesitan empamparse de ello y lo mismo los jóvenes que vienen en camino para cuando vayan a formar sus hogares sepan qué va a escoger si realmente tiene un llamamiento de parte del señor deben de saber qué escoger. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que no vayan a cometer un error porque un error no se arregla con otro error y dos errores no se arreglan antes peor se empeoran. Entonces nosotros debemos de quedarnos con la palabra y para eso viene la instrucción a los jóvenes de cómo deben de conducirse el comportamiento para poder tener una amistad un noviazgo y luego el voto el casamiento la ceremonia y luego después la consumación de lo que ellos se prometieron antes de lo que es la ceremonia y luego viene la consumación de todo ello y de ahí para adelante que sean felices y que puedan vivir hasta que den el último suspiro en esta tierra y el voto que se dan en el altar ese voto es un juramento y ese juramento que se dan en el altar entonces ellos prometen que lo toman para hasta que la muerte los separe ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros debemos de mirar esto que es muy sagrado en el libro de Apocalipsis capítulo uno dice el Espíritu Santo alguien llegó con Jesús y le dijo es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa entonces el profeta nos dice que si la mujer se le corta el cabello el hombre la puede repudiar por cortarse el cabello dice el profeta si la esposa se le corta el cabello usted debía de repudiarla pero al repudiarla debe quedarse sin casarse dice y puede el hombre repudiar a la mujer por cualquier causa dice solamente hay una que la salverá por causa de fornicación pero si la repudia debe de quedarse así como está solamente hay una sola cosa que le da la libertad para hacerlo entonces mire lo que dice aquí en apocalipsis capítulo 1 estoy hablando de el libro de apocalipsis capítulo 1 es un libro y luego le dice jesús dijo más al principio no fue así entonces a donde nos manda dice volvamos al principio por lo tanto si vamos a hablar de la edad de la iglesia tenemos que volver al principio poniendo a un lado todo lo que haya dicho cualquier hombre a lo largo de la edad o sea que lo que haya dicho cualquiera dice el profeta a mí no interesa quién tan intelectual haya sido no importa quién tan estudiado haya sido si el concepto que da no cuadra con la biblia eso no vale nada delante de dios porque lo que dios avala es lo que él mismo habló si estamos de acuerdo entonces puede venir cualquier hombre puede ser un pastor del mensaje lo que sea y le da un concepto pan leudado y al ser un pan leudado recuerde que nos dijo no debemos de comer pan sin levadura si no debemos de comer es pan sin levadura o sea un pan que nos pueda nutrir y nos ubique donde tiene que ubicarnos para que edifiquemos la casa en la roca y no en la arena estamos de acuerdo entonces dice por lo tanto si vamos a hablar de la edad de la iglesia tenemos que volver al principio poniendo a un lado todo lo que haya dicho cualquier hombre a lo largo de la edad luego viene preguntas y respuestas del año 60 y 61 perdón y en este libro de preguntas y respuestas hay una pregunta hermano branjan yo estaba casado con una mujer la cual había estado casada antes puedo volver con ella la cual ya ha estado casada otra vez estoy libre le hacen la pregunta o sea se casó con esta mujer esta mujer ya venía casada con otro la toma este hombre se casa con ella ahora lo deja él vive con otro ahora ella como que empieza nuevamente a darle lugar para que a ver si vuelve con él entonces la pregunta ella está casada vuelvo con ella o estoy libre pero la pregunta o la respuesta es a causa de fornicación no adulterio entonces ella es una adultera y al ser una adultera cuando hablamos de bigamia si le voy a decir hermano que me dio la notación el domingo anterior hace 15 días bigamia es casado con dos personas y cuando hablamos de poligamia casado simultáneamente con varias mujeres y cuando una mujer está casada con varios hombres se le llama poliandra se le llama a ella poliandra o sea que una mujer que ha estado con varios maridos como la llamaríamos poliandra bueno le hacen la pregunta al hermano brahan estoy libre y luego dice yo digo todo esto yo digo todo esto lo digo con toda reverencia entre las iglesias existen dos ramas o sea dos cimientos dos caminos dice existen dos ramas de este tema de casamiento y divorcio yo hablaba de que no existe la palabra divorcio y casamiento si o sea la palabra divorcio y casamiento no existe pero si existe casamiento y divorcio pero la pregunta es en qué momento él puede divorciar y quedarse libre entonces dice a causa de que ella haya cometido fornicación en otras palabras que ella haya cometido un acto inmoral antes de casarse eso es fornicación pero cuando ya sean los votos y luego comete digamos una intimidad con otra persona entonces adultera porque está rompiendo el voto pero ella en ese momento lo que lo liga es el voto a la otra persona entonces están ligados pero si ella aquí tuvo un acto de fornicación viene y se casa con el hombre no lo confiesa pasan dos cinco diez años y luego la conciencia digamos la condena y luego viene y confiesa lo que hizo él tiene todo el derecho de dejarla y casarse con otra y que sea virgen bueno suena duro si o no pero si por el camino se la cometió puede dejarla pero no casarse con otra se pone pesado si o no entonces que dice se debe de hablar de este tema será interesante hablarlo ustedes que dice yo digo esto con toda reverencia entre las iglesias existen dos ramas de este tema de casamiento y divorcio con gracia en mi corazón y ante dios y ante su biblia ambas están erradas yo tengo un hermano mi propio hermano de sangre entonces entramos a lo que le tocó al hermano en su tiempo desarrollar porque él fue confrontado con esto también y al ser confrontado como profeta de la edad él tuvo que poner la cosa en el centro entonces qué pasó con este hermano dice yo tengo mi propio hermano de sangre mi hermano ha estado casado anteriormente y él llegó conmigo para que lo casara yo le dije de ninguna manera entonces le llegó el hermano se había casado con una mujer dejó a esta tomó a otra y viene y dice Billy a ver si me haces la ceremonia y me casa entonces le dice el profeta qué pena pero yo me tengo que quedar con la palabra y siendo mi hermano yo no lo caso le dijo de ninguna manera yo creo que al darle la respuesta al hermano Abraham a su hermano yo creo que él no se sintió muy a gusto si o no pero yo creo que Dios se sintió a gusto con el profeta entonces qué dicen o sea él se paró por lo que decía la biblia aunque el hermano la mamá el papá y la familia se hubieran puesto en contra y dónde está el amor dónde está mire todo un predicador todo un ministro y no le arregla la solución del caso de mi de su mismo hermano pero él estaba cumpliendo algo que dice la biblia el que se pare por mí aquí en la tierra yo me paro por él en el día en aquel día en el cielo pero si se avergüenza y no se para y se deja mover por los afeitos por los sentimientos entonces en aquel día yo también haré lo mismo entonces estaba metido en digamos entre una entre una barrera el séptimo ángel que él tenía que tomar una decisión y la decisión que él tomó es quedarse al lado de jesús por eso el mensaje poniéndonos al lado de jesús es una predicación pero yo miro que poniéndonos al lado de jesús son los mil doscientos y algo folletos que él predicó entonces que dicen todos los mensajes son poniéndonos al lado al lado de la palabra al lado del verbo al lado de jesús nos podemos limpiar por un momento pueden tomar sus asientos nuevamente yo tengo un hermano no me acuerdo si se llamaba osvaldo bueno no me acuerdo después miramos el nombre yo tengo un hermano mi propio hermano de sangre y mi hermano ha estado casado anteriormente él llegó conmigo para que lo casara yo le dije de ninguna manera el que repudia a su mujer y se casa con otra a no ser por causa de fornicación entonces se lo explico al hermano lo cual ella tuvo que haber hecho antes de casarse y si no lo había contado o confesado a él entonces dice no puede volver a su primera esposa si ella se ha vuelto a casar pero si ella lo divorció a usted y lo repudió a usted luego usted dice estoy libre la pregunta estoy libre entonces mira aquí ese profeta me supongo que esta persona se ha mantenido soltero o sea se casó con la persona lo divorcia la mujer y no hay mujer que pueda divorciar al hombre pero bueno va ante el juez la divorcia y se queda el hombre solitario él tiene que si ama a Dios se va a quedar con la palabra pero si la sangre es muy caliente y lo tira la va a embarrar porque dijo el profeta si ponemos dos jóvenes uno a este lado al polo norte y al otro al polo sur se va a la universidad ella o él y se distancian por tres años dice el profeta si ellos realmente se aman no importa cuántos hombres salgan al camino de esta joven ella se va a mantener fiel a la promesa este hombre de igual manera se va a mantener fiel a la promesa y esperan el tiempo no importa los años que pasen y cuando llegue el día llevan a cabo lo que estaba en sus corazones pero por amor a los dos se mantenieron cada uno en su lugar fieles fieles si son nacidos de nuevo bueno si son nacidos de nuevo con más veras se mantienen más fieles porque son fieles no a ellos a Dios porque se están parando por la palabra pero si sucede aquí a este lado y no ha nacido de nuevo hermano a veces las ganas las ganas pueden más que el miedo si o no y luego de estar solo y ir y caer con alguien entonces doble error porque la persona se metió en un grave problema porque tiene la mujer viva entonces que dicen bueno vamos aquí despacio la Biblia dice que si deseamos si deseamos casar que volvamos nuevamente a la primera es lo que dice la gente así hay muchos predicadores que dicen mire usted se casó con ella ella lo dejó vive con aquella otra entonces para que esto se arregle debe devolver a su primer mujer resulta que eso no enseña la Biblia pero hay predicadores que dicen no vaya nuevamente a su primera mujer y tómela y luego dice el profeta en el mensaje casamiento y divorcio hay tantos hombres aquí sentados casados tres y cuatro veces por teología mal interpretada y que si yo explico esto a la luz de la palabra quebraría un montón de corazones digo y aquí está sentado mi propio hijo de ellos que no han leído pero bueno volvámonos aquí al mensaje la palabra hablada la simiente original mire lo que dice hablando que si podía volver a su primera esposa le dice el profeta no señor si usted vuelve a esa mujer ella ya es propiedad de alguien más y en eso usted se perjudicaría y estaría en mucha peor condición no usted no debe de tomar a esa esposa que ha estado casada con alguien más usted está libre manténgase libre usted no vuelva ya no señor ella ya está casada con otro manténgase lejos de ella eso perjudica me está entendiendo no señor no regrese para tomar esa mujer siendo que ella ha estado casada yo casé a una pareja no hace mucho que habían estado casados antes y divorciados se fueron por sus caminos una pareja ya anciana bueno está aquí la pareja no se entienden se separan se va aquí el hermano aquí se va la hermana pasan cuatro cinco diez años él se mantiene fiel ella se mantiene fiel ellos se mantienen solamente agradando al señor bueno y mira lo que dice se fueron por sus caminos una pareja ya anciana pues era el hermano y la hermana Puket y es que simplemente no se podían entender tenían sus pleitos se divorciaron ella vino soltera perdón ella vivió soltera fiel a más no poder y él vivió igual después de un tiempo ellos mismos vieron que estaban en una condición ridícula y volvieron y deseaban casarse y yo dije desde luego hay que entender esto él se mantuvo fiel no se fue a coquetear por ningún lado ella se mantuvo fiel tampoco se fue a coquetear por ningún lado ellos se habían dado un voto y que hizo el hermano Abraham le renovó el voto los casó nuevamente ¿por qué? porque era marido y mujer eran los dos pero si ella se hubiera ido con otro no se puede casar un casado ¿cómo se ha casado una casada? no se puede entonces nosotros tenemos que quedarnos con el urín tumín dice después de un tiempo ellos mismos vieron que qué tan ridículos eran y volvieron y desearon casarse yo dije desde luego eso está bien así es como debe de ser ese es el centro ¿no? pues es que ellos siempre estaban casados y nunca se habían divorciado porque aunque se abrieron cada cual se llevó por su camino pero donde quiera que él estaba ella era su esposa y donde quiera que ella estaba él es su esposa ¿sí o no? recuerde María y José María y José se habían dado en casamiento o sea se habían dado voto cuando ella viene y le dice que está encinta ¿qué quiso hacer José? dejar en secreto a su mujer y no difamarla porque yo creo que él tenía en su corazón yo me voy y no voy a negar de ella pero cuando él había tomado la decisión de decir ¿cómo es posible que ella esté embarazada y diga que no tuvo varón ese cuentico si no me lo como yo eso era la forma de pensar José pero él no entendía lo que era el programa del Señor pero cuando viene el Señor y le habla en sueños y le dice José no temas de tomar a María tu mujer porque lo que en ella es del Espíritu Santo es ya sabemos la historia como el ángel Gabriel vino y habló a ella ella lo creyó Dios colocó la célula de vida y empezó allí a formarse un cuerpo y ese cuerpo se llamó Jesús entonces él dijo yo la voy a dejar pero ya estaban estaban casados o no entonces cuando dos personas se dan el voto automáticamente delante de Dios están casados por eso dice el profeta el mensaje escogiendo una novia hablando de los jóvenes no en sus votos a la ligera oren y en el mensaje casamiento y divorcio en la página 42 dice cuando Dios le revela a él que ella es y le revela a ella que él es lo que Dios ha unido no lo separe el hombre entonces aún para formar el matrimonio debe de los dos se les una revelación entonces que dice lo que pasa es que nos cansamos de orar y si oramos y vemos que Dios no responde entonces como que eso nos acelera pero la cuestión es que por causa de todo eso se cometen errores entonces mire lo que dice el profeta si la verdad de casamiento y divorcio se anunciara a la luz como existe aquí en la Biblia nuevamente si la verdad de casamiento y divorcio se anunciara a la luz de como existe aquí en la Biblia eso podría en quiebra a todas las iglesias en esta ciudad al tratar de remendar todo esto Jesús dijo déjenos y si el ciego guía al ciego si ha nacido para vida eterna ellos ciertamente creerán la palabra o sea que hablándolo en otras palabras si nosotros venimos para ser de la novia vamos a poner por obra toda la palabra porque obediencia total a la palabra nos da un derecho y ese derecho es un derecho a la señal entonces ¿cuántos desean obedecer toda la palabra? entonces como hemos dicho y si no la obedecen que Dios les ayude en el mensaje de preguntas y respuestas en el sexto sello predicado en el 63 la pregunta hermano Branhan ¿existe alguna escritura que me permita casamiento después de divorcio? es la pregunta hermano Branhan ¿existe alguna escritura que me permita casamiento después de divorcio? luego dice no existe ¿cuánto lo pueden creer? no existe a menos que su compañero se haya muerto entonces no existe si existe ¿cuándo? cuando se le muere al compañero o se le muere a la compañera ahí sí se puede casar pero mientras que esté vivo él o ella no existe una escritura que le diga sí se puede casar ¿estamos de acuerdo? porque la Biblia dice que están ligados a ellos mientras viven hasta donde yo puedo ver no hay escritura que autorice ¿cuántos le podemos querer al profeta? si la compañera está muerta entonces él está libre está en libertad para casarse con quien quiera siempre y cuando sean el Señor pero mientras tanto pongan cuidado usted usted ha hecho un juramento hasta que la muerte nos separe así es usted tomó el juramento al respecto y yo pienso que no existe escritura para eso entonces cuando la persona siguió el voto póngale el hombro y hasta donde aguante si o no en el mensaje del tercer éxodo dice el profeta de esta manera algunos los casan de cualquier forma yo digo que esos son predicadores chafas si o no que dan la aspirina enviar la buena medicina y nosotros debemos de quedarnos con la palabra mire lo que dice aquí el Espíritu Santo algunos los casan de cualquier forma algunos los quieren rociar con agua bendita y con eso retroceder y decir que nunca estaban casados hablando de la católica si o no le echan el agua bendita o le pasan un billetico al cura y el cura pasa por debajo de la cuerda todo y dice no ha pasado nada y vuelven y los casan y luego dice los bendicen y los presentan nuevamente a la iglesia pero si existe tal grado de confusión también existe una verdad en alguna parte porque como estamos hoy en día en confusión luego el profeta dice esto es mucho más sagrado de lo que la gente piensa y esto ensambla perfectamente con la simiente de la serpiente luego preguntas y respuestas ya año 64 y ahorita fue el 62 esto es 64 puede un hombre casarse con una mujer y ser divorciado por ella y luego casarse con otra y si ambos se casan con otras personas ambos están viviendo en adulterio la pregunta esa es la pregunta del millón puede un hombre casarse con una mujer y ser divorciado por ella luego casarse con otra y si ambos se casan con otras personas ambos estarán viviendo en adulterio va la respuesta luego dice bien mi amigo no es mi deseo herir los sentimientos porque aquí es donde muchos quieren que les diga lo que quieren y nunca uno como pastor le va a dar la respuesta a lo que él trae en su mente que es siempre se le va la respuesta conforme dice el mensaje si es que realmente nos paramos por el mensaje porque si el pastor no se para por el mensaje y tiene afeitos y de pronto porque leen los diemos o la ofrenda bueno lo que sea y por eso de pronto haga zapa muchas cosas que Dios tenga misericordia pero nosotros no hemos de irnos por afeitos ni sentimientos ni por dinero no vamos por la palabra corte donde corta y duela donde duela pero la palabra tiene que ser pura inalterada ¿cuánto lo pueden creer? entonces ahí es donde dice pastor fanático religioso anticuado y lleno de desamor porque no hay amor pero resulta que luego dice el profeta el amor es correctivo entonces si la persona viene y el pastor le dice lo que tiene que hacer y no lo hace en ese momento uno está siendo honesto con la persona y colocándole las cosas conforme él debe de actuar para al menos alcanzar su alma pero si la persona se va en contra de lo que le dijo el pastor conforme al mensaje y la biblia entonces ya es problema de él y ahí para adelante responde al señor porque en ese momento que va y la cometió soy el menos menos indicado de condenarlo en eso porque dice Hebreos 13 4 los adúlteros y los fornicarios los juzga Dios pero cuando vienen entonces como pastor tocarle la solución y decir mi hijo mire tiene que buscar su nuevo nacimiento hacer esto y esto y esto y meterse con el señor y mire la respuesta que hace el señor aquí ella bueno la pregunta hermano Abraham mi esposa y yo nos separamos ella me está demandando un divorcio pero que dijo el profeta mi amigo no es mi deseo herir los sentimientos pero esa es la verdad o sea que si ellos se casaron ella va y toma otro hombre él va y toma otra mujer entonces ya cometió un doble error si o no porque ella tiene un voto de por medio un compromiso entonces como están viviendo ellos en adulterio si la persona con que se fue es soltero ese es fornicario pero esta que es casada es adultera si este se va con otra que es también soltero entonces ella es adultera y el otro fornicario si lo hace con uno que es casado los dos son adulteros bueno esto es algo bien tremendo entonces mira lo que dijo el profeta esa es la verdad Jesús dijo el que se casa con la repudiada comete adulterio con no quisiera decirlo pero es la verdad luego hermano Branjan mi esposa y yo nos separamos ella me está demandando un divorcio ella no es cristiana que debo hacer también tenemos dos hijos tremendo el problema si o no tienen dos hijos y me la respuesta mi hermano bueno este hombre la mujer lo lo repudia se queda con dos hijos o tienen dos hijos y ahora él está en un problema dice ella me va a demandar un divorcio mi hermano ella si lo va a demandar en un divorcio eso es de Satanás eso no se debe de hacer Satanás él solo está queriendo hacer los pedazos ustedes que dicen si ella es una elegida de Dios ella vendrá a él si no es no vale la pena la preocupación por ella mire la respuesta que empieza el hermano Abraham yo sé que de por medio de él y ella hay sentimientos hay hijos hay afeitos pero la respuesta es mire si ella es una hija de Dios va a volver si no es una no es una hija de Dios no vale la pena preocuparse por ella no pero es que yo la amo y que esto y lo otro no vale la pena preocuparse por ella le está hablando sin sentimientos sin afeitos esto duele si usted está preocupado eso le va a perjudicar la salud y esa es la meta de Satanás yo sé que él tiene yo sé que él le tiene enfocado por lo tanto entregue todo este asunto a Dios le está dando la respuesta hermano ¿qué hago? digo no usted quede tranquilo métase en oración entreguele el problema al Señor siga sirviéndole a Dios tan contento como puede estar cierto que no suena como muy bien la respuesta tan contento como puede estar siga sirviéndole ¿a quién? a Dios Dios se encargará de lo demás póngase de rodillas ore juntamente con él yo oraré por este asunto entonces el sacerdote viene ora lo pone en la presencia del Señor oran los dos y lo pone en la mano del Señor pero si luego sale y empieza la mente a razonar y por aquí por allá se pone a escuchar a los amigos a los compadres a la comadre bueno a quien sea no eso déjela usted tiene toda la libertad vea para eso hay muchas mujeres más que esto y lo otro y empieza Satanás a mandarle el veneno y la persona dice pues tiene razón verdad yo como me voy a quedar aquí toda esta vida y así y esto y lo otro y amarrado y aburrido y amargado no nazca de nuevo y verá que ya cambia el asunto nació de nuevo hermanos realmente dice el apetito es para Dios el deseo es de servirle a Dios el agrado es de agradar al Señor bueno obedece la palabra pero sin el nuevo nacimiento hermanos no está grave cuál es la respuesta a este problema póngase de rodillas lloraré juntamente con usted lloraré por este asunto simplemente diga vean las palabras que tiene que decir yo no he hecho nada o sea si él no ha cometido algo para que esto se desarrolle a que se rompa este compañerismo o ese matrimonio dice dígale Señor yo no he hecho nada si ha hecho algo real realmente dígale Señor revelamelo e iré para corregir eso y yo haré cualquier cosa entonces entréguele todo al Señor déjelo quieto simplemente déjelo quieto siga viviendo igual como si nada hubiese ocurrido y Dios se ocupará de lo demás cierto que no suena como muy agradable la respuesta porque lo primero que dice pero mire hermano es que yo no puedo que este y lo otro por aquí y por allá hermano lo dijo un profeta no es que como no es en su pellejo pues claro no es mi pellejo yo le oí al Señor y por la gracia del Señor caí bien parado y ahí vamos no pero es que yo fue instruido fue enseñado sí y qué pasó no aquí no cabe disculpa no cabe nada lo hecho hecho está y cuando la lechecita está derramada la cuestión es cómo se recoge y se arregla año 64 preguntas y respuestas hermano Branham una persona que tiene su pareja viva pero divorciada a ver tiene la pareja viva pero divorciada se ha vuelto a casar antes de llegar a este mensaje le permite ministrar entonces qué dice no entonces vivió allá con la mujer dejó la mujer viene al mensaje sí llega con otra y dejó la otra ya puede ministrar sí puede pero no debe porque en el deseo de él él quiere y si insiste se va como Balaam el deseo del corazón pero la perfecta voluntad de Dios es no lo haga a ver la perfecta voluntad de Dios es no lo haga pero él dice yo tengo ministerio tengo llamamiento y yo no me sujeto a hombres me sujeto a la palabra y se va y monta iglesia eso hay hay muchos y cuando la obra de Dios alcanza a la obra de los hombres y se le pone en frente no quieren ceder por eso es que usted dice bueno y queda el pastor solamente paseando y paseando y paseando por allá no es que cuando vamos a reuniones de ministros tocamos esos temas ahorita en Ecuador me tocó a mí hablar sobre lo que es la ordenación de un ministro cómo se debía hacer quién lo hace y luego dice la Biblia no pongáis manos a la ligera y luego ahí mismo en el texto dice y no participéis en pecados ajenos entonces imagínense uno sabe cómo viene la persona y luego uno le avala a ello y sabiendo que está mal delante del Señor ¿qué está haciendo el que está detrás de él? participando en pecados entonces cuando uno tiene que ponerlo a la luz de la palabra en el espejo de la palabra hermano él tiene que tomar una decisión y decir bueno ¿sabe qué? me quedo hasta donde me dé la regla el metro o la medida porque sí puede hacer algo y todos tenemos algo que hacer pero en su orden y el profeta predicó cuando los dones hayen entonces eso lo encuentra usted en 1 Timoteo 3.2 en Tito 1.6 bueno dejémoslo hasta ahí solamente cito las escrituras porque yo creo que los que le estén escuchando allá la puedan mirar luego dice el profeta pero tengo que decirles una pobre mujercita comete un error se casa con un alcohólico se va por ese camino algún pobre varón se casa con una callejera sin saberlo y entonces al estar así están atados a ese varón o a esa mujer por cuanto vivan eso es una cosa horrible pero les toca ¿qué decimos? ¿qué decimos? el matrimonio es algo muy sagrado luego la pregunta hermano Brahan entonces ¿qué significa un anulamiento? entonces resulta que se van ante el notario se van ante el juez y separación de bienes ¿lo pueden hacer? eso es anular ante la ley terrenal lo que ellos registraron pero ante Dios no pueden anularlo porque el voto es hasta que la muerte entonces aunque lo haga el notario lo haga el juez lo avale el pastor lo avale quien lo avale ante Dios no vale entonces ¿qué dicen? entonces lo que vale es quedarse como está y seguir adorando al Señor ¿qué significa un anulamiento? ¿están las personas en libertad para casarse? luego dice claro que están casados por cuanto han tomado el voto están casados y así es como un joven promete casarse con una muchacha él está obligado al voto con esa muchacha pero cuando un varón le dice a una mujer querida yo me casaré contigo te tomaré con mi esposa me aceptas él está casado y el voto es algo sagrado que tremendo ¿no? pero tenemos que quedarnos con la palabra si un hombre ha estado casado y divorciado no existe o sea de que digo el profeta yo no creo en casamiento y luego divorcio yo no creo en el divorcio si un hombre ha estado casado y divorciado ha estado casado y divorciado y luego se casa con una mujer que también ha sido casada y divorciada están ellos casados a la vista de Dios ¿cómo puede ambos uno formar parte del racto? ¿desde aquí donde está la cosa? ¿pueden estar ellos en el racto? dice cada uno divorciado y cada uno tiene su pareja entonces dijo el profeta los adúlteros y los fornicarios no heredan el reino de los cielos luego se casaron o sea que aún con todo eso llevaban la contraria y se casaron y se casaron nuevamente esta mujer tiene un esposo vivo este varón tiene una esposa viva ¿pueden subir en el racto? ¿qué dirían? luego el profeta dice eso está con el Padre Celestial como para echarle un poquito de eso está con el Padre Celestial esa es como la fresa la fresita y dándole como el pasabocas ¿no? yo veo una sola cosa después de que dice eso está solamente con el Padre Celestial yo puedo responder dice yo no puedo responderle ¿ven? yo veo una sola cosa la Biblia dice que serán llamados adúlteros y la Biblia también dice un adúltero no entra en el reino de los cielos no importa cuánto lleve caminando Dios es veraz y cumple su palabra pero no puedo decir sino sólo lo que dice la palabra Dios ha hecho restituciones en casos donde la gente cometió errores dejemos dejemos eso con Dios y seguir viviendo así como están pero ahora vivan para Cristo entonces cuando él da esta solución es que si este hombre con esta mujer llegaron al mensaje con problema de casamiento y divorcio a ellos se les arregla ese problema y se les da la carta de casamiento pero dentro del mensaje es volvamos al principio si me hago entender o sea ellos vienen con el problema a ellos se les tiene que dar una solución si me hago entender y los que están aquí ya dentro del mensaje ya tienen la solución cuál es la solución que el joven y la señorita oren que cuando Dios les revele tanto al uno como al uno digamos a él y a ella lo que Dios ha unido no los separe la solución ya está si o no entonces cuál es volver al principio macho y hembra si o no macho y hembra pero ya después que caminó un año dos años tres años y me voy y me agarro esta no eso ya es y se encuentra del mismo mensaje porque ya tuvo la instrucción ya tuvo la enseñanza ya no es un neófito es alguien que sabe cómo debe conducirse es alguien que sabe de que debe respetar y valorar y debe de guardar su lugar no pasarse de manos largas no pasarse de bueno el profeta lo mencionó un bribón no de bribón hay otra otra palabra si él se acuerda sangano digo no que sea un sangano ni un bribón sino un cristiano si o no no una sangana sino una cristiana no es solo pelo largo y falda larga no nacido de nuevo si me hago entender porque muchos se van por el pelo largo una vez le preguntó un pastor a alguien oye hermano y usted que le vio la hermana para casarse con ella es que me enamoré del caminado otro dice no no es que me cayó bien y es que en la forma que se sonríe no es que me tiene embobado no pero eso no es amor y luego llega y dice no es que yo la amo la amo y no puedo vivir sin ella y a los dos años dice hermano es que ya amo a otra dijo el profeta si aún el hermano cuando se iba a casar y vio que ella era un poquito de en la economía el papá tenía dinero él dijo si yo me caso con ella yo haré todo lo posible para que ella se sienta bien conmigo pero en la posición que ella está si alguien le sale por el camino y tiene mejores comidas comodidades que las que yo tengo yo me hago a un lado aunque la amo con todo mi corazón yo preferiría que se case con esa persona pero que se sienta bien pero aún así cuando él va y habla con el papá le dice Billy a mí no me interesa el dinero y yo sé que tú la vas a tratar bien así que de parte mía tiene el aval ¿fue así o no fue así? entonces vemos que realmente lo que Dios tiene predestinado hermanos está es que nosotros debemos de saber esperar en la voluntad perfecta de Dios ¿cuántos están contentos? en preguntas y respuestas dice para usted los casados y divorciados así está pregunta y respuesta año 64 del mes 8 día 30 luego dice recuerde esto para usted los casados y divorciados y recasados ¿cómo la coloca el Espíritu Santo? han puesto ustedes la confianza en mí o sea en el hermano Abraham ¿ustedes me creen como su profeta? ¿qué decimos nosotros? porque sería preguntarnos en esta mañana ustedes han puesto la confianza en mí o sea en el mensaje ¿ustedes creen o me creen como su profeta? ¿qué decimos? amén ¿creen ustedes me creen como su profeta enviado de Dios? sigan sirviendo así como están que respuesta tan brava sigan sirviendo a Dios así como están vivan felices son salvos si son cristianos sigan viviendo para Cristo Él tuvo una razón en salvarlo a usted y luego viene y dice hablando del anulamiento el otro día se me hizo la pregunta ¿es un anulamiento igual a un divorcio? cuando me hacen estas preguntas no saben lo que me causa eso yo tengo muchos amigos sentados aquí que han estado casados dos y tres veces se dan cuenta que estoy hablando directamente a mi hijo Billy Paul entonces ya vimos el caso del hermano y ahora el caso del hijo Billy Paul ¿dejaría yo escapar a Billy Paul? oye qué cosa tan tremenda dejaría yo escapar a Billy Paul o le haría yo a Billy Paul porque es mi hijo la entrada y al otro no no el hermano Abraham era una persona que se paraba a lo blanco blanco negro negro dejaría yo escapar a mi hijo Billy Paul no señor Billy Paul se casó con una muchachita le dije que ve pégate en la cabeza contra la pared fue lo que le dijo cuando él vino dijo papá él estaba lavando el carro y le dice papá me acabo de casar me fui con la compañera del colegio no sé si hermano Abraham pues le pensó que era una broma y cuando vio que si era verdad lo que él le respondió es coja y pégase contra la pared y dése cabezazos contra la pared fue lo que le dijo y él me dijo me voy a casar se fue con una muchachita todavía estudiante y se casaron anulamos el matrimonio pero de todas maneras él estaba casado ¿cuántos años tendría esa niña? por ahí 14 Billy Paul estaba entre yo creo que estaba entre los 14 a 16 máximo cuando papá y dijo ya están casados por el voto y miren lo que dice él vino a verme junto con la joven con quien ahora vive o sea que como ese fue y cuando él se fue le decían la gente usted no es el hijo del predicador del revendo no él no es mi papá negaba que era el papá y bueno se fue a las barajas se fue por allá a los villares bueno no sé a dónde andaría bueno se descarrió el muchachito y bueno se pegó su su andada en el mundial si o no y se fue el hombre entonces dice él vino a verme junto con la joven con quien ahora vive o sea que Billy Paul cuando regresó vino con otra muchacha y con un hijo mi nuera y tiene mi nieto y él dijo papi ¿me puedes casar? yo le dije de ninguna manera eso son palabras duras si o no y nosotros como predicadores también nos pone el señor contra la espada y la pared si o no entonces aquí es donde nosotros tenemos que mirar el mensaje o los afectos yo siempre he dicho lo que más daña a una persona son afectos y sentimientos pero si nos quedamos con la palabra hermano Dios también se para por nosotros de ninguna manera luego dice ese es mi propio hijo acaso piensan que eso no me corta hasta la médula cuando yo lo cargué en mis brazos e hice todo por él cuanto pude y he sido tanto padre como madre para él piensan que no me afecta profundamente al decirlo mi hijo está sentado aquí escuchando y mi nuera y mi nieto entonces los tenía todos tres en el auditorio entonces el hermano lo estaba diciendo públicamente pero yo le dije a él que eso está errado porque así tengo que decirlo estoy comprometido a esta palabra satanás sabiendo esto llegó con Eva antes que Adán ahí está todo el problema hoy en día por eso es que casamiento y divorcio y todo lo demás está tan alborotado como lo está hoy en el mensaje un hombre huyendo de la presencia del señor luego dice no estoy aquí para herir herirle los sentimientos ustedes mujeres y hombres en este estado del casamiento y divorcio quiero que recuerden en esta noche yo soy responsable solamente ante Dios y no y no le voy a decir nada menos que la verdad mientras Dios me dé a saber qué es la verdad entonces qué bonito que nos quedemos solamente con la verdad entonces dijo el profeta yo soy responsable ante Dios y a su palabra luego en casamiento y divorcio dice o hacen esta pregunta la tuvo que encarar Jesús en el comienzo de su ministerio también fue lo que Moisés tuvo que encarar en el comienzo de su ministerio y es una pregunta primordial en el corazón del creyente al incrédulo no le importa entonces a quien realmente le importa y pone por obra esto el creyente si una persona se le dice lo que debe de hacer y no lo hace y va a hacer lo contrario a ello eso muestra que no es creyente así es sencillo a ver vamos si alguien del mensaje ya está se le ha hablado se le ha aconsejado se le ha dicho lo que tiene que hacer y vaya a hacer lo contrario de lo que se le dijo eso muestra que no es creyente porque un creyente se queda con la palabra duélale donde le duela y cueste lo que cueste él se para porque que es vida eterna ser derechos vida eterna es ceder derechos entonces cuando yo veo y me veo confrontado ante la palabra yo cedo mis derechos de lo que estoy pidiendo para que luego yo pueda reclamar mis derechos sabe que dice el Espíritu Santo nadie puede reclamar sus derechos si no cumple sus derechos debe cumplir sus derechos para que tenga voz y voto estamos de acuerdo entonces para que pueda tener voz a reclamar tiene que cumplir los derechos pero si reclama y no cumple los derechos no cumple la palabra como con qué cara va a reclamar no es que él mismo la está quebrantando el solo accionar muestra que ya quedó la Biblia y dice no le quite ni una tilde ni una jota ni una coma ni un punto ahora quitémosle un versículo peor si le quitamos un extracto peor entonces que Dios nos ayude para poder quedarnos con el escrito está y él así dice el Señor al incrédulo no le importa el creyente está haciendo el esfuerzo en hacer todo lo posible para vivir correctamente ante Dios a ver cuántos creyentes aquí en esta mañana el creyente está haciendo todo el esfuerzo en hacer todo lo posible para vivir correctamente ese es el creyente pero el incrédulo no lo hace ¿por qué? dice porque es precisamente la causa del pecado original lo que dio comienzo allí en el Edén dice ese es el mero comienzo del pecado entonces ¿cuál fue el mero comienzo del pecado? de que Eva se comió el pastel con el que no había de ser lo comido ¿no me acuerdo? ¿qué hizo el pobre Adán? redimir a Eva yo he pensado en ese texto dice que cuando Adán volvió a tomar y conocer por segunda vez a su mujer cuando dice conoció esa intimidad ¿sabe cuántos años duraron? ¿no lo ha mirado usted por la Biblia? 130 años sin tocarla bravo bravo y aquí se separan y al mes ya quiere coger otra y este euro 130 años sin tocarla yo digo oye que tremendo el hombre el trauma que recibió el golpe que recibió lo dejó sonámbulo no para no tomarla sino de lo que él perdió él perdió el ser el dios de la tierra perdió el libro de la redención perdió ser el o sea él perdió todos los derechos y aún con todo eso él miraba y pensaba miraba y pensaba como hombre como hombre sentía se movían sus cinco sentidos de la carne se movían los cinco sentidos veía a su esposa la miraba se miraba 130 años el hombre bueno yo no sé qué se puso a hacer para estar ocupado pero la cosa fue que dice y conoció a su mujer después de 130 años y nació sed oye bravo y hoy en día no hermanos se casa pasa la luna de miel y ya está pensando en las que pasan y las están deseándolas y dice que la ama oye esto es algo controversial uno ir con la esposa llévala a uno coger la mano y que pase otra y empieza uno a desear a otra mujer y a uno a su esposa de la mano y decirle que la ama y que no sea así será un hipócrita un mentiroso ¿qué dicen ustedes? entonces dice el que mide a una mujer y la desee ya pecó con ella entonces ¿cómo hago yo para mirarla y no desearla? la clave está en el nuevo nacimiento nació de nuevo hermano la puede ver como Dios la trajo al mundo sin la hoja de parra y sin la hoja de higuera pero nació de nuevo se para por la palabra y dentro de él hay algo que se llama supremo control entonces ¿qué dicen? ese supremo control lo llama el profeta el Espíritu Santo entonces la pregunta es ¿no cuántos aman a su mujer o a su esposo? la pregunta mejor sería ¿cuántos aman a Dios? porque si amamos a Dios y a su palabra entonces sale afortunada la mujer ¿sí o no? porque amando uno a Dios ama a su esposa respeta a sus hijos ¿sí o no se comporta uno bien? dijo el profeta un hombre para poder pararse en el púlpito debe de gozar de un buen testimonio él como persona ante Dios y ante el pueblo de una vida digna del evangelio vean nos ponemos en pie y que el Señor nos ayude para seguir avanzando ¿cuántos están contentos? oramos amado Dios comprendemos de que hay dos líneas de pensamientos acerca de lo que es casamiento y divorcio pero aquí estamos amado Dios para que tú nos alíneas por medio de tu palabra y que podamos traer esto en beneficio a tus hijos que están involucrados en este caso y también de esta manera para prevenir a los que vienen en camino para que puedan guardarse de estas cosas y poder volver al principio a lo que es tu palabra y hacer las cosas correctamente dentro de tu perfecta voluntad así que colocamos esto bajo tu sangre nuestras vías las colocamos bajo tu sangre también digamos que seas tú quien lidie con cada uno de nosotros dándonos el entendimiento y la revelación porque una cosa es recibir el conocimiento de lo que tú tienes por medio de tu palabra que ha estado escondido los grandes sabios y entendidos y lo traiga por medio de una enseñanza a nuestros medios pero de ahí se requiere avanzar a una revelación a que podamos tener la fe la certeza de lo que es esto en nuestro día para poder caminar correctamente dentro de tu perfecta voluntad yo coloco esto en tus manos en las manos de tus hijos y que cada uno señor puedan ir meditando reflexionando y que puedan mirar que esto es algo sagrado y esto es algo serio que entre esto señor está también para trazar y marcar los destinos eternos de muchas personas pero padre a nosotros ayúdanos a mantenernos bajo la munición de tu palabra y a no soltarnos ni a la derecha ni a la izquierda sino quedarnos cristocéntricos por medio del camino de tu palabra para poder así alcanzar la bendición y como el hino que cantamos al comienzo halló un buen amigo y ese amigo es Jesús ese amigo es el verbo ese amigo es la palabra y cuando hemos hallado el mejor amigo que es el verbo la palabra yo quiero quedarme fiel a ese amigo a esa palabra sabiendo que él dio y pagó un precio por mí en la cruz del calvario solamente a mí me resta es entrar en obediencia y serle fiel mientras tanto aquí estamos peleando la buena batalla ayúdanos a seguir perseverando y a no soltarnos de tu presencia ni de tu palabra sino por lo contrario mantenernos bajo la munición de ella misma para poder fortalecernos y poder así empuñar la espada y poder hacerle frente al enemigo y pelear esa buena batalla de antemano gracias gracias por este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén vamos a a cantar este hino halló un buen amigo cuántos están contentos con ese amigo que hemos hallado hay un buen amigo mi amado salvador contaré lo que él ha hecho para mí hallándome perdido el reino pecador me salvo y hoy me guarda para ti me salva del pecado me guarda desatar promete estar conmigo hasta el fin aleluya él consuela mi tristeza mi tristeza me quita toda paz grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jesús jamás me falta jamás me dejará de mi fuerte y poderoso protector del mundo me separo cumpliré la vanidad para consagrar mi vida al Señor me persigue se sufro tentación confiando en Cristo puedo resistir aleluya la victoria la victoria me asegura llevo mi canción grandes cosas Cristo ha hecho para mí yo sé que Jesucristo yo sé que Jesucristo pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de mi madre una acción de los mar cual creyente fiel por él a devorar llegándome a la gloria llegándome a la gloria ningún pesar tendré ningún pesar tendré contemplaré su rostro siempre allí aleluya con los santos redimidos gozoso cantaré grandes cosas Cristo ha hecho para mí le damos gloria a Dios porque no le damos un aplauso al Señor estos son son temas un poquito escabrosos pero toca hablarlos porque de todas maneras de ello depende también de nuestras decisiones que tomemos decía yo a varias personas dialogando referente a eso digo depende de su acción y la acción que usted tome marca su destino eterno porque ya después de que sabe que es lo bueno y no lo hace entonces triste es no acatar lo que se nos dice pero lo que sí decimos es que todo creyente está dispuesto a no importa cuánto duela cuando una persona tiene un problema y llega al mensaje y trae problema de casamiento y divorcio y tiene que ir a confesar ciertas cosas esa persona así sepa que tiene que ir a pedirle perdón y arreglar las cosas así lo tengan que chicotear va dispuesto a que lo chicoteen si tiene que cortarlo en pedacitos y ponerlo para que sea la carne que la coman los perritos esa persona no importa lo que le hagan por la palabra se para y es algo que realmente cuando nosotros vivimos eso y hemos pasado por ahí y hemos sobrepasado los obstáculos y vemos como el Señor nos da la victoria entonces podemos decir Dios es un Dios real si muchos de ustedes ignoramos lo de cada uno de nosotros nuestra travesía por el desierto pero por más que se vea contento y el semblante resplandeciente todo ser humano tiene pruebas uno de una manera otro de otra manera ustedes no saben por donde tiene uno que caminar ustedes no saben por el agua que corre por la espalda bueno de cada uno sabe lo que le ha sucedido pero cuando uno habla de este mensaje es porque uno está seguro de que realmente Dios es veraz y cumple su palabra que Dios que Dios nos ayude que Dios nos ayude a todos nosotros a poder seguir remando en el barco y recuerde que no es del que suelta el arado sino el que se agarra de los remos y el que persevera hasta el fin ese y hay otra palabra que dice los valientes arrebatan y cuando hablamos de valientes arrebatar ¿alguien ha visto de pronto eso de del programa natural de animales de ese Discovery Channel donde ha visto de pronto que está la presa y el montón de hienas al lado y el otro animalito de pronto un león un leopardo agarró la presa y al momento tiene 10, 12 allí y el hombre el que se ganó el trofeo fue él pero los otros están al acecho ahora yo miro esas hienas como el diablo yo digo esas hienas admiradas dicen el mismo diablo uno va avanzando y comiendo de la presa el cordero el águila se alimenta donde estuviera el cuerpo muerto y está pero alrededor de ello el diablo está al acecho y a ver cómo le quita la comida a ver cómo lo hace dudar a ver cómo lo hace descreer y si usted alimenta eso con sus cinco sentidos del espíritu del cuerpo a los ocho días está deprimido está desanimado y el diablo le ganó y le cogió ventaja ¿sabe qué hizo? como la serpiente lo mordió y al morderlo le introdujo el veneno y al traducirle el veneno entonces hay una sola forma para que usted pueda contraatacar eso y es que se deje inyectar el antídoto y ese antídoto para poderle hacer de frente a cualquier cosa se llama la palabra pero creyendo que Cristo cumple su palabra no es citar la Biblia es tomar a Dios por su palabra que están de cumpleaños nuestro hermano Luis Alirio Rueda bueno él no está ahorita